Hola a todos, bienvenidos al canal en youtube de loscomensales.es Hoy vamos a contar la experiencia que tuvimos en Gema Penalba, un restaurante que me gusta mucho y que hacía tiempo que no visitaba. Y me gusta porque es de esos sitios en los que no hace falta saber pedir, entre comillas, porque realmente todo lo que pides está muy rico y eso unido a que tiene unos precios bastante más que razonables, pues para mí constituye una gran referencia. Bueno, como podemos ver el restaurante no ha cambiado nada, sigue teniendo los detalles de esta especie de mantel de tejido sin tejer, en la florecita, las pizarras con las recomendaciones, etc. La carta, si observamos, tampoco ha habido grandes cambios, todo sigue más o menos igual, incluidos los precios, incluso muchos de las referencias o de los platos que se siguen manteniendo desde el principio. Aunque para cambiar un poco eso están intentando añadir sugerencias del día o por la época del año en función del mercado. Al final de la comida se nos acercó un momento Gema a saludarnos y nos comentó eso, la dificultad que tenían para cambiar algunos platos, porque aunque a ella le apetece cambiarlo, pues la gente lo sigue pidiendo y cuando quitan algo realmente hay clientes que se enfadan y dicen que no van a volver. Entonces, pues bueno, ese equilibrio la verdad es que no es nada sencillo de conseguir. Bueno, el vino que tomamos fue un Mara Martín, perdón, un Godello, con ligeras, con también algo de crianza sobre elías, y la verdad es que es de esos tipos de vinos que cada vez nos gustan más. Además la visita a Galicia nos ha abierto el apetito por este tipo de uva y de acabados, por denominarlo de alguna manera de los vinos. Bueno, un aperitivo que la verdad queda un poco cutre para un restaurante de este nivel y con esta cocina poner ahí unos simples frutos secos. Y empezamos con el primer plato. El primer plato era una coca tonina, porque nosotros no la elegimos, no nos gustan demasiado las cocas, pero pedimos a Javi que queríamos comer la crema de calabacín y la ensalada y que el resto de los platos los eligiera él. Pues uno de los que eligió fue este, la coca tonina. Como vemos está bonita, está bien presentada, hay con una breva cortada a la mitad y la verdad es que de las cocas que he comido es de la mejor. No estaba, estaba jugosa y además el toque de la breva le daba un toque muy bueno, es decir, porque le añadía más jugosidad e incluso un poquito de dulzor, lo cual le sentaba fenomenal, fenomenal. Sigue sin ser un plato para mi favorito, pero bueno, estaba bueno. A continuación la ensadilla, tan clásica como siempre, presentada en un vaso, pero aparte de eso que no me gusta demasiado, excelente, sigue siendo una ensadilla excelente. Es una cosa, si te gusta este plato, es una cosa para pedir a ojos cerrados aquí. Entre las sugerencias que tenían del día, había esta ceviche de cabot. El cabot es un pez bastante raro, que sí que se ven las pescaderías de aquí de Alicante de vez en cuando y la verdad es que ni siquiera he sido capaz de encontrarlo en Wikipedia. Y entonces, al parecer, es bastante sabroso, pero tiene un montón de espinas, por lo que no es demasiado considerado. Bueno, ellos lo utilizan para hacer este ceviche, que como podemos ver, no parece para nada un ceviche clásico. Tiene, sí es cierto que tiene la cebollita roja cortada ahí, pero luego principalmente son trozos de pescado, de mango y de aguacate. Y luego tiene esta crema, que yo no sé exactamente de qué era, pero lo que sí puedo decir es que el resultado final me pareció excelente. Había que mezclarlo todo y había que irlo comiendo. Y bueno, como digo, era fresco, tenía un puntito ácido muy bueno. Quizás no se puede decir que sea un ceviche para los más puristas. Y quizás no se debería llamar el plato en la carta ceviche. Sí, pero aparte de eso, el resultado final muy, muy bueno. El único pero que le pondría a este plato es que me pareció un poco caro para, digamos, la cantidad. Yo creo que un poquito más de cantidad se podría haber puesto por ese precio. Pero bueno, es una opinión. Llegamos a los clásicos ahora. Entonces, el clásico es la famosa crema de calabacín con huevo poché. Pues esto es de lo que me dijo Gema, que no puede quitar, porque todo el mundo lo pide. Y de hecho nosotros así lo hacemos. Cada vez que vamos nos seguimos pidiendo. ¿Y qué se puede decir de algo que lleva tantísimos años en la carta y que todo el mundo sigue pidiendo? Pues que algún misterio tiene. Aquí lo vemos con el huevo. Y por último, también por sugerencia de Javi, tenemos aquí la hamburguesa de Guayú. Tiene una base de coca. Luego tenía aquí tomate como caramelizado. La salsa que no sé exactamente qué era, que no era mayonesa, aunque por la textura y el color lo parece. Y luego como queso rallado espolvoreado. Bueno, qué decir. Estupenda. Estupenda la carne. Era magnífica. Tenía un sabor profundo y bueno. Bueno, y luego combinado con todo lo demás, el dulzor del tomate, la salsa que acompaña muy bien, el queso, la coca, que no dece gran cosa. Pero bueno, de tres recuerdos de la terreta. En resumen, un plato muy bueno. Para pedir, incluso para pedir uno por persona. Porque aunque comimos muy bien, la ración, como podemos ver, se la puede comer un tipo como yo sin ningún problema. Y para terminar, ¿qué vamos a hacer? Pues volver a los clásicos. A la crema de mascarpone, que a mí es un queso que me encanta, con su helado de chocolate y como siempre, pues no fallo. Otro clásico que está ahí desde el principio de los tiempos, dando la talla. Y por último, tuvo Javi el detalle de invitarnos a un vino que tenía metido en la nevera. Que es un vino de una zona de Francia. Que es un vino dulce natural. Es un vino viejísimo. Era de los años como 90. Y entonces se ha evolucionado de una forma muy rara. Que tiene tonos agilizados. Pero bueno, el resultado es que nos gustó bastante. Nos lo dejó ahí por si queríamos ponernos alguna copita más. Pero la verdad es que tenía que conducir y no quería seguir bebiendo. Y realmente fue súper interesante probarlo. Y realmente un detallazo muy bueno por parte de Javi. Que realmente agradezco. La factura, como podemos ver, yo creo que es un precio muy razonable. Como vuelvo a decir en otras ocasiones, no solamente por lo que has comido. Sino porque todo lo que has comido estaba bueno. No es decir que nada te dicen, bueno, resisto, sino que realmente está rico. Entonces sales a 30 horas por persona. Te has tomado un agua, te has tomado una botella de vino. Y te he invitado a una copita de vino dulce. Realmente buscando además algo que sabe que te puede gustar. Pues que puedes decir que es muy, muy buen precio. Hay que volver más a menudo. El problema es que no siempre tenemos el tiempo de poder hacer este tipo de cosas. Muchas gracias por vernos. Y si no quieres perderte ningún artículo más, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. También puedes colaborar con nosotros, bien dando un me gusta en este mismo vídeo. O bien compartiéndolo con todas tus amistades. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.